Un reto inmensa asociado al de dar cuenta de las multinacionales como de los poderes globales que siguen jugando con la vida y todo por unos cuantos dólares. Veamos lo que nos indica sobre esto Raúl Sidecki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy voy a hablar de un tema de moda, las vacunas. Voy a ir graduando un poco los temas. Como ustedes saben, hay muchas vacunas y de diferente tipo. Están las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Son hechas por laboratorios privados occidentales, ahora se sumó Johnson. Laboratorios que han recibido mucho dinero por parte del Estado para fabricar esas vacunas y les ha permitido en menos de un año tener ya pronto un sistema de vacunas. Uno de los cuatro casos es un sistema muy similar, lo que se llama ARN mensajero, que se activa datos del ácido desoxirribonucleico, del ADN de la persona, y neutralizan la enfermedad. Hay que decir que son las vacunas de este tipo, con esta tecnología, es la primera vez que se utilizan en humanos. Aparentemente son muy eficientes, aunque no se sabe a mediano plazo qué resultados puede tener. Dentro de lo que no son los laboratorios occidentales, está la vacuna Sputnik V rusa, que tiene colaboración con AstraZeneca, y que también es muy efectiva e injerta una parte del coronavirus en el virus que se plantea como forma de neutralizar la enfermedad. Es un mecanismo muy parecido al que utilizan las grandes farmacéuticas. Y luego está la vacuna china, Sinovac o Coronavac, que es la típica vacuna que se ha usado siempre, se toma un virus, se lo cultiva, luego se inactiva ese virus que se activa como defensa cuando entra en el organismo, cuando la vacuna. Es la tecnología de siempre, la más clásica de todas, la más barata por lo tanto, tiene menos efectividad que las otras vacunas, en porcentaje es una efectividad menor, para casos graves es también igual altamente efectiva, 90-100%, y tiene la ventaja de que no tiene grandes contraindicaciones. Yo no soy especialista en vacunas, ni soy científico, simplemente repito lo que leo. Las vacunas occidentales, grandes de empresas farmacéuticas, y me voy a remitir a un artículo de Silvia Ribeiro, que apareció en la página desde abajo, Silvia Ribeiro es una investigadora del grupo ETC, que se dedica a las nuevas tecnologías, escribió un artículo hace un par de semanas, en la jornada, que dice transnacionales farmacéuticas aseguran escasez de vacunas. Y esto es importante porque ustedes ven que tanto en Europa, hay una gran queja en Europa, porque Europa va muy atrasada con la vacunación, porque aunque dieron dinero para la investigación, no le están dando vacunas, se la están dando en cuenta a otra. Ella sostiene que una forma de asegurar las ganancias es la escasez de vacunas. Y fíjense qué interesante, plantea que tanto la India como Sudáfrica, dos países capitalistas, pero del mundo no desarrollado, plantearon ante el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que, con el apoyo de más de 100 países, que hubiera una exención a las patentes farmacéuticas relacionadas con la pandemia, o sea que se liberaran las patentes. 100 países, más de 100 países, apoyaron esta iniciativa de India y Sudáfrica, pero Suiza, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón, o sea, todos países del primer mundo, y Brasil bloquearon esa iniciativa, ¿verdad? que podría haber permitido liberar las patentes de las vacunas que se han investigado con dinero público, pero se decidió no hacerlo. Esto avala la idea de que las grandes empresas están, las multinacionales de la farmacéutica, que tienen ganancias gigantescas, o sea, los tres rubros que más dinero aportan a las multinacionales son el petróleo, la industria armamentística y la farmacéutica. Entonces, esta industria está tirando la vacuna con cuentagotas y además haciendo campañas de desprestigio de las vacunas no occidentales, o sea, de la rusa, de la China y de alguna manera también de las de la India, que es el mayor fabricante mundial de vacunas, que fabrica las occidentales, ¿verdad? Pero las fabrica la India. Aquí hay un problema y es que esa escasez de vacunas ha hecho que países tan importantes como Alemania apenas estén en el 10% de la población vacunada después de tres meses, mientras en este momento Israel, Emiratos Árabes Unidos han vacunado al 100% de la población o Inglaterra, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de América Latina? Bueno, a nivel de los datos que ustedes los van a ver en este gráfico, al día de hoy, estamos el miércoles 24 de marzo, Chile tiene al 47% de la población vacunada, o sea, prácticamente la mitad de la población vacunada, Estados Unidos tiene al 38%, cuando se distribuya este informativo, será el 40% de la población vacunada, después sigue algunas pequeñas islas, pero que no las tomo en cuenta, no porque no me interesen, sino porque es población de 80, 90, 200, 300 mil habitantes, muy pequeñita, Canadá tiene el 11%, Uruguay tiene el 11% y los demás países también bastante por debajo, Brasil y Argentina están en el 7% de la población vacunada. Ahora, si miramos los países de América Latina, cada uno, veremos que las vacunas que se dan tienen una fuerte impronta de la vacunación no occidental. Bueno, México tiene la vacuna de AstraZeneca, la de Pfizer y la Sputnik V, ¿verdad? Ya tiene tres vacunas. Colombia tiene Pfizer y Sinovac, con la diferencia de que Sinovac están llegando mucho a más vacunas que Pfizer. Venezuela tiene la Sputnik V, Ecuador, que hasta ahora ha vacunado muy poquita población, menos del 1%, tiene la Pfizer. Perú tiene solo la Sinopharm, que es de China. Chile, que como dije, tiene casi la mitad de la población vacunada, tiene Pfizer y Sinovac. Argentina tiene Sputnik y ahora va a incorporar Sinopharm y Oxford. Y Brasil tiene mayoritariamente Sinovac, que la fabrican en Brasil con patentes de China y la Oxford. Si vamos a mi país, Uruguay, que como dije, tiene casi el 11% de la población vacunada, tiene 2 millones de vacunas, 100.000 de Pfizer y casi 1.900.000 de Sinovac. O sea, si no fuera porque existieran los países como China, nosotros estaríamos con una cantidad de dosis muy pequeña. Investiguen ustedes en Colombia cuántas vacunas han llegado de la vacuna china y cuántas han llegado de la Pfizer, porque creo que Colombia, si no me equivoco, proporciona la Pfizer. Y verán que hay una enorme cantidad de vacunas chinas, de vacunas Sinovac, con esa tecnología de siempre y una pequeña cantidad de Pfizer. Que además la vacuna Pfizer tiene la contra de que tiene que ser conservada a menos 70 grados. Imagínense, no todos los países tienen esos recursos para conservar la vacuna a temperaturas tan bajas. Entonces, lo que quiero, a donde quiero ir es a dos temas centrales. Uno, que hay una geopolítica de las vacunas, que hay una lucha por el poder de las vacunas y que dentro de ese poder las empresas occidentales, las multinacionales occidentales, tienen mucho margen de presión. Por ejemplo, la Unión Europea está discutiendo hacer un carné, un certificado de vacunación que si no estás vacunado tienes dificultades para entrar a la Unión Europea, que es un destino turístico muy importante. Ahora, si estás vacunado con la vacuna Sinovac o con la Sputnik V, rusa y china la anterior, no estaría en ese carné. Claro que ya hay países de la Unión Europea como Hungría que vacunan masivamente con la vacuna Sinopharm y la propia Alemania Ángela Merkel está intentando ver si pueden tener la vacuna rusa porque las occidentales llegan, como dije, con cuenta gota. Ya veremos, ahí hay una pugna, si estás vacunado con la vacuna china no puedes entrar a mi país, una especie de bloqueo del norte hacia el sur. Dentro de esta geopolítica de las vacunas un segundo aspecto es considerar los países del sur, América Latina, Asia y África masivamente vacunan con vacunas no occidentales, no de las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque son más caras, son más difíciles de mantener, porque no se consiguen y entonces llegamos a una situación realmente compleja. Si no existiera un país como China y yo no soy chinófilo, no soy simpatizante de China ni de Rusia ni de Estados Unidos ni de Alemania, soy latinoamericano y punto, pero lo que observo es que en este momento en el cual están colapsando los sistemas de salud en Brasil, en Paraguay, en Chile se acercan a eso, me dicen hoy que en Colombia están creciendo otra vez los contagios y las camas de tratamiento intensivo también están afectadas, si no fuera porque hay un país como China que ofrece vacunas más sencillas, más baratas y en mucha mayor cantidad, porque por algo China es la fábrica del mundo, estaríamos muy carentes de vacunas. Menos mal que existe esta competencia estratégica. Yo siempre digo, y esto de las vacunas me lo confirma, que cuando, yo no soy ni a favor de China ni de Estados Unidos, pero cuando dos patrones se pelean, cuando dos poderosos se pelean, a los de abajo se nos abren puertas, se nos abren grietas, porque justamente los de arriba se están peleando. Y esto es lo que sucede. El hecho de que haya una competencia occidente-oriente entre los países emergentes o las potencias más pequeñas o que eran más pequeñas como China, nos permite a los países pobres, a los sectores populares, tener más alternativas para combatir la dominación. En fin, yo creo que los invito a leer un poco sobre las vacunas, a informarse de las vacunas, qué ventajas tienen, qué desventajas. Yo no soy ni pro ni antivacunas, me voy a vacunar porque quiero viajar y para viajarme tengo que vacunarme. Entonces yo creo que esto es evidente que tiene que ser así. No porque defienda la tecnología de las vacunas, creo que tienen muchos problemas todas las vacunas, pero me parece que es necesario estudiar, comprender, analizar y esta mezcla de geopolítica y vacunas que nos puede hacer un daño enorme o bien abrirnos puertas. Muchas gracias. Como hemos visto, la disputa entre potencias e imperios llegó al terreno de las vacunas y de nuevo queda planteada la contradicción cada vez más creciente entre Oriente y Occidente en un plano tal que si ahora se tratara de una guerra abierta, Occidente estaría perdido. ¡Gracias!